¡Aplausos! Esa rabia seca que me hace mal Por así de que ayer Perdonar, perdonar, olvidar Perdonar, perdonar, olvidar La vida se vive una vez Se van los años Se van a cambiar Usamos el pasado Que se vuelven pisadas Y que permanece el Espíritu En el corazón Y en el mundo Y que difícil se me hace perdonar Sabiendo que eres la única manera Que se vive otra vez estos sentimientos Esa rabia seca que me hace daño No hay más difícil que ayer Perdonar, perdonar, olvidar Perdonar, perdonar, olvidar Perdonar, perdonar, olvidar El pasado El pasado Que se vuelven pisadas Y que permanece el Espíritu En el corazón Y en el mundo De que permanece el Espíritu En el mundo De que permanece el Espíritu Cuidado Un poco